Sí, bueno, estamos en redes. Es como un rizoma de amor que, bueno, en este momento estamos trabajando, estamos entrenando y estamos multiplicando nuestra esencia, que es el amor, ¿no? Eduardo Schneider es fundador de los Paya Médicos y esta entidad existe desde el año 2011. ¿Y qué va a pasar el sábado? Bueno, sí, tengo la suerte de ser un Paya Médico fundacional, hoy formador de Paya Médico. Y bueno, el día 13 de abril arranca la nueva formación de Paya Médico aquí en Paraná. ¿En qué lugar van a ser las clases, los cursos? Bueno, la clase va a ser dictada en el salón de la Escuela Santa Teresita, Saraví y 3 de febrero, los días sábados, desde las 13 horas hasta las 16. Conta de 12 clases, en la cual se van a dictar 3 por sábado, eso va a dar una sumatoria de 4 meses, un proceso donde van a poder crear su propio payaso y encontrar a su mejor estado anímico, ¿no? Para poder dar lo que estamos multiplicando hoy, que es amor. Cuando el Paya Médico se coloca, la nariz es verdadero Paya Médico, si no es una persona común. Sí, vos lo dijiste muy bien. Bueno, la nariz nos lleva a la fantasía, a salir del real y a creer que estamos generando un agenciamiento con esa idea que tenemos todos de poder generar sorpresa y poder potenciar nuestras capacidades interiores, que bueno, que el adulto se olvidó, pero el niño interior lo tiene presente. Y a través del juego, de lo lúdico y de lo teatral, vamos intentando favorecer a aquella persona que lo está necesitando, que puede estar hospitalizada o en algún ambiente social no correcto o no justo, digamos. ¿Hay límite de edad para ser Paya Médico? No, no hay límite de edad. Tenés que ser mayor de edad, desde los 18 años sí, porque nosotros necesitamos que tenga el secundario aprobado, sea mayor de 18 años y tenga el deseo de ser parte de este rizoma de amor que es donde nos reunimos para las grandes cosas.